Muy buenas gente, aquí seguimos un poquito más de magia y es que nos hemos venido donde el escobitas, escoberas que buscamos hoy, porque queremos mejorar mejoras de escoba, ves como había algo aquí bueno, lo primero vender si, 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 lo primero vamos a vender todo, lo que no sea importante no tenga historias raras esta por ejemplo la vamos a dejar porque tiene lo de laceración 1 por si acaso en un futuro se pudiera hacerle algo y todo el resto de cosas que no tenga nada especial lo vendemos eso es va bien venga, a tope con todo ahora si, comprar, la mejora de escoba incrementa aceleración y velocidad de tu escoba, venga esa escoba te va a encantar ya verás pues ya lo tenemos gracias por pasarte y ojalá tengo que contártelo medio Hogsmith se ha pasado por la tienda a preguntar por las mejoras de escobas sin los datos que me has proporcionado habría tardado el doble en hacer todo esto gracias de nuevo de nada puede que sea ambicioso pero ya he empezado a trabajar en otra mejora más difícil de perfeccionar que la anterior ¿te interesaría volver a unir fuerzas? hay un circuito cerca de Irondale que la señorita Reyes ya ha conseguido dominar me ayudaría mucho a desarrollar la siguiente mejora que probaras allí la primera te lo vas a pensar ¿verdad? claro que sí hombre venga lo intentaremos parece que se está superando si puedo ayudar en algo lo haré gracias nos hemos quitado la máscara por cierto este triunfo solo marca el inicio de todo lo que puedo aportar al vuelo en escoba venga ya bla, bla, bla bla, bla sí tranquilo venga eso es pones a las carreras claro a ver cosas que nos interesa en comprar más en el día de hoy antes de hacernos ir a las misiones principales a ver en pociones en principio no olivander no creo que nos den nada las tres escobas son misiones pelo nada moda para magos pelajes y plumas vamos a pelajes y plumas venga vamos a pelajes y plumas a ver que nos dan marcha atrás vale 114 está por ahí cerquita decían que también que nos iban a a comprar supuestamente todos los animales a ver ¿está aquí la entrada? no sé si está la entrada pero me llevo 20 moneditas no, no aquí a ver sí perfecto muy buenas muy buenas y echa un vistazo claro pero no se entra por detrás ¿cómo hayas comido ranas de chocolate? abstente de tocar nada ya estamos vale en principio está todo guay y aquí pues ¿qué quieres que te diga? no vamos a comprar nada ¿no? de comprar sería cosas legendarias pero es que creo que todavía es pronto para comprar legendarios seguro nos los van a ir dando algo me dice que tienes instinto para la moda sal de aquí sal de aquí a ver un segundito porque quiero quitar también esto de marcar vale en harapos finos nada este de aquí ¿cuál es? tomos y pergaminos sí tomos y pergaminos sí me interesa y olivander a lo mejor a la que vamos de pasada entramos por si acaso hubiese algo en plan receta algo que comprar o alguna historia de esas igual que el honeydux este se puede este se puede entrar ¿no? rebelio eh dame uno de estos que lo sabes vale si seguimos el camino que llega Belén tenemos que pasar por la entrada seguimos por aquí seguimos por allá esta es la entrada ¿verdad? hola crack olivander algo que te pueda comprar pasas de mi como pues ala igual que hemos entrado nos vamos ya está olivander no no quiere historietas no quiere nada el olivander vale pues aquí hop ¿quién nos compraba los animalillos? no me acuerdo me preguntaba ¿cuándo volvería a verte? a ver Thomas Brown vale aquí venía yo que nos interesaba cosillas a ver hechicería de puesto de medio tres pequeñas con tres macetas medianas dos medianas hechicería refinador de materiales una maceta grande dos macetas grandes tres mil o compostador de estiércol hechicería de maceta saltarina vale esto la de hechicería de maceta saltarina nos van a dar opciones cada X tiempo porque sí cosa que está bastante bien así que ale de momento no acordándome de dónde podíamos vender los animalillos a lo mejor era aquí frescos semillas fertilizantes vale aquí voy a comprar semillas para poder plantar en casa pociones tal tal tiendas suministros de animales con el último mejor de los derivados animales pero no me lo compraban ¿verdad? bueno vamos a seguir avanzando ya ya buscaré ya buscaremos a ver gente la tienda de animales para adentro hola ¿puli? oye ¿qué es uno de estos? sácate llévate la casa ¿no puedo? ¿eh? se me peta gente se me peta vale con calma con calmita tiene de todo mira sapos sapos y culibras pero bueno a ver calma 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 deja de petarme sí sí hay animalillo pero deja de petarme a ver elipic vamos a hacer negocios te doy la bienvenida a pelajes y plumas me llamo elipic y no no me queda piel de kenissel muchas de mis reservas las ha comprado un comerciante de otter y saint catchpole me hizo llevárselas en persona sin importar que tuviese que cerrar parece que había tenido una mala experiencia con alguien que le envió pelo de wampus pero bueno habrá sido alguien de estados unidos porque aquí ni siquiera tenemos de eso en fin ¿qué necesitas? pelo de munkalf plumas de diricaul igual me llega la semana que viene he tenido problemas para conseguirla yo el dichoso pájaro no dejaba de desaparecer antes vendía diricauls en la tienda pero los clientes siempre me pedían una devolución porque los condenados bichos desaparecían nada más llegar a casa va pero eso es problema del cliente pero no es frustrante me imagino que eso debe de ser frustrante es aún peor créeme la mayoría de los proveedores de plumas de fuper podría vivir en San Mungo aunque no es de extrañar supongo me está contando una charla pero qué plumas tan maravillosas casi compensa volverse loca parece que reabastecer tus existencias no está exento de peligros una verdad como un templo antes vendía animales daba dinero pero me harté de las quejas de los padres no es culpa mía que un kenisen les pegara pulgas a los pequeños si los hubieras oído madre mía no prefiero los derivados además me gusta asegurarme de que los animales estén seguros y bien cuidados y hay veces que viendo a los futuros dueños no es así bueno por qué no echas un vistazo las existencias cambian todo el tiempo y no solo porque desaparezcan ya lo mejor es que vengas a menudo para que no se te escape nada antes pasaba eso literalmente gracias lo haré tómate tu tiempo y gracias por venir es un placer tenerte aquí vaya chapa tú venga que tiene a la venta pero no me lo cuentes enséñamelo que te veo venir vale qué tipo de derivados animales podrían interesarte pelo de unicornio valgo a mí no tengo un chavo ahora mismo a ver pero lo que sí que tengo es 120 cada uno tú nos hacemos ricos venga no me importa vender cosas a ciertos clientes pues venga ya sabes dónde encontrarme ese uff ese era como especial pero bueno ese también es lo que hay gente 1300 ¿ves? así sí así sí se hace pasta hombre venga nos vemos ya está ya he vendido todo gente esto es lo único que quería hacemos una lojomora así que un cofre grandecillo ahí venga a ver a ver eh eh venga una lojomora sencillito para toda la familia vamos abrime la puerta acá enséñamelo todo que tenemos aquí un demigais ese pero el demigais está por detrás ¿no? sí bueno vamos a ver que hay arriba algo por ahí vale un cofre por aquí perfecto ha dicho un demigais ¿no? ah que está ahí el demigais vale entonces ahora yo hago así hacemos así decimos que de noche te tengo demigais ¿y qué es lo que había que hacer? ya no me acuerdo qué hechizo era acción lepioso no me acuerdo de hechizo acción a la F ¿no? pero qué grandes somos seguro que el host me des está lleno de los demigais estos eh 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 ven acá para acá tonto ron venga vamos al lío que ya nos hemos entretenido mucho las sombras de la finca o le metemos algún hechizo nuevo tenemos definido descenso a ver compra una poción de invisibilidad y compra y usa el trueno brebaje de varios enemigos contra varios enemigos trueno brebaje a ver tengo pociones de de invisibilidad yo creo que sí ¿no? ¿este cuál es? poción de concentración trueno brebaje invisibilidad sí que tengo pero nos faltaría trueno brebaje bueno vamos a ir haciendo la principal y y ya iremos viendo cómo gestionamos las secundarias vale en primer lugar nos vamos al mundo ¿dónde hay que ir? ¿a Hogwarts o dónde? adiós a tu casa vamos vale no hay nada ni por flu ni nada por el estilo así que toca darse un paseito en escoba a ver gente vamos a bajar aquí un momento porque mirad lo que hay allá hay vale perfecto ok sí sí me has visto me has visto me has visto no pasa nada ¿cuántas hay? se piran a ver vale ya está sí incendio buenísimo eh vale ¿sigue habiendo eso rojo? no, no o sea era en plan de bájate cargas las arañitas y ya está podría meter oh campo de bandidos gente espera se viene se viene se viene gente se viene puedes alimentar a los animales o hacer su comida tú ya lo entiendes ahí hay cositas ahí hay cositas aguanta aguanta rastrear el furtivo que te vamos a hacer un petrifico magnífico y al lobo ¿podría hacérselo al lobo? o el lobo nos huele el lobo nos huele ¿no? el lobo nos huele escúchame lobito petrificus va rápido de otra manera vas a sufrir mucho buenísima digo vale se ha quedado ahí totupi que no sé que es esto pero que magia antigua ¿no? vale que hay que ir a coger eso a ver magia antigua por aquí y no escuchad a ver que si nos ponemos nos ponemos ¿eh? ¿qué acaba de ocurrir? esto me llevaba ahí yo lo he enganchado y ya está ¿no? no hay mucho más que contar aquí ¿no? vale pues trinca empuja empuja o sea que te puedas poner de bien a ver a ver si nos ponemos bien ¿qué dices? ya puedo pasar gracias vale uniforme escolar informal a cuadros pero ¿y esto qué era? ¿solo para enganchar la bolita esa? y ya está ni más ni menos ¿no? rebelio no mmm incendio no déjate de incendio y sube sube a la escoba eh vale baja para abajo baja nos acabamos de llevar las dos bolitas tengo ahora una intriga con las bolitas a ver puedes bajarte tal que aquí aquí hay otra gracias no ha sido tan difícil vale se ha que encontrar las bolitas vale descubren más focos de magia antigua muy bien muy rico muy fresquito y de magia antigua hay uno más ponía eh rebelio con fringo vale esto si si baja baja venga que me dijo miedo venga ya estaría eh se acabó la sabanita demasiado ha durado esto demasiado durado dice escucha hola que me ha congelado que me ha congelado la arañita vale es que si me estimo escúchame rebelio rebelio no vamos a ver ven aquí ven aquí toma ya eh estás cansado ya de darme donde vas donde ah como quería correr eh la arañita como quería correr no 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 rebelio madre mía si es que hago esto tan fácil macho que que sencillez me da esta cosa vale ese es el cajón nada venga nos vamos gente ahora si que si ya me he entretenido mucho tengo que dejar un poquito más del timing uff estoy escuchando gente ahí y claro mirad esos tres tres nomos si vení aquí venga vamos a cargar un poquito por aquí un poquito más del protego ¿no? ¿cómo lo ves? ahí sí perfecto perfectísimo hay que lanzar dos enemigos a la vez con vale vale con repulso esta sangre es culpa tuya yo no te he hecho nada no le eche la culpa al otro venga que nos vamos a ver gente es que no hago más que encontrarme agente solipandi y escucha escucha es que no puedo evitarlo no puedo evitarlo ahora y ya estaría y ya estaría dices que has tardado no he tardado en nada es que no he tardado en nada él deja de lanzar el hechizo y coger la escoba dices no he tardado en nada y es que en un momento se hace ahora seguimos camino de viaje a ver me he venido por aquí porque había cositas y se me ha puesto un musicote ha pasado algo por ahí estáis todos bien creo que le he derrotado creo que le he derrotado oh estoy caidita eh eh ¿de dónde loco? ¿tú? si tú estabas en el suelo ya bueno eso ha sido como decirlo reflejos totalus y hola me voy encontrando cosas por el camino estoy un poco alejado soy Priya Treadwell a tu servicio vendo toda clase de utilidades para viajar vale vamos a ver enséñamelo escobas esta antiquísima escoba se transmite de generación en generación 2500 pero puedo ver qué tipo de escoba es escúchame que lo mismo es una escoba normal y corriente todavía ¿sabes? no pensé que fuese yo la que iba a comprar algo vale espera que amable que vengas a verme ya tú no pensabas que ibas a comprar pero es que si yo te compro algo porque tú efectivamente a ver este no se puede y este y este me ponía que era mejor no 43 esto lo podemos vender tú y por aquí nada por aquí 47 pero está bloqueado porque es nivel 22 y este 47 ese 49 tal vale ahora sí espera que te echemos un vistazo ¿te parece? venga sí pero primero te vendo ¿vale? claro es que este y este no me lo puedo poner porque son mejores pero este sí te lo puedo vender vale 2426 ¿en serio? ¿vendo este con la 0-1? venga lo vendemos y vamos a vender un 2500 no que amable que vengas a verme dame dame 2500 venga escúchame una joven normal de corriente de toda la vida lo sé pero es como familia de la antigua escúchame me sigue molando más esta pero bueno hay que hacer colección gente hay que hacer colección venga hala lo mismo hoy llego a donde vamos vale ya lo tenemos ahí está a 200 metros ya no me detengo en más o sí ¿otra prueba de Merlin? es que ya llevo muchas ¿no? ¿qué tienes guardado para mí esta vez? venga una rapidita va eh ¿cómo que buscas? ah vale reparo ojo eh como lo he visto rápido madre mía tú ¿esto? esto no sé lo que es bueno ahora ahora veremos lo que es eso de momento de momento llevo una estatua ahí al fondo otra aquí el cubo ese que suena no parece que haya más estatuas reparo reparo a ver pero aquí a ver a ver traerlo aquí exactamente a lo mejor hay que ponerlo en algún lado en concreto yo voy a ponerlo aquí de momento vale lo que dure el otro hay uno aquí hay otro ahí uy ¿esto qué es? otro para reparar reparo vale y entonces el cubo ese ¿a qué lo deja atrapado otra vez? me meo simbolito de la hoja leviosa llevárnoslo a algún lado lo mismo lo deja atrapado ¿eh? vale a ver esto tiene que haber algo por aquí este cubo no está aquí porque sí a ver ese cubo no está ahí porque sí pero bueno de momento lo vamos a dejar no quiero liarme más con esto y venga alí con Sebastián en Felcroft vale lo que sí que quiero aquí efectivamente es ir ¿dónde está la piedra? no sé qué tal me iría en un sitio como este vale perfecto hay un cofrecito pero bueno de momento del tirón he llegado he llegado ¿y tú qué haces tan lejos loco? disfrutando del paisaje vigilando un poco nada más Felcroft ya no es lo que era nadie se ha sentido a salvo aquí desde que los seguidores de Runrock se interesaron por ese edificio el castillo de Rookwood mi tío Solomon fue a Auror y se niega a investigarlo incluso después de que uno de ellos maldijera a Anne puede que con una varita además oí a un duende referirse a los magos como portavaritas ¿se les prohíbe a los duendes tenerlas? exactamente por eso estoy buscando respuestas si voy a curarla necesito saber qué fue lo que pasó Anne siempre fue la más traviesa de los tres lo que ya es decir conociéndonos a Omnis y a mí espero que una visita sorpresa mía y de mi nueva amistad de Hogwarts la anime un poco igual me devuelve a la Anne que conocí venga vamos a casa de mi tío let's go probemos por aquí las sombras de la finca misión iniciada te sigo crack venga pues los limpiamos mi hermana debería estar dentro venga pues pasemos cofre atrás otra cosilla azul como 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 jipeo yo sebastián ¿dónde? eso es lo que creo que es ya lo hemos hablado chicos los higos secos no deshacen maldiciones no es posible cuanto antes aceptes la realidad mejor pero ¿por qué nos faltan cosas por probar? no hay cura ¿por qué no lo aceptas? nunca nunca lo aceptaré mira lo que has hecho Anne lo siento vete que chungo ¿no? ¿cómo está el panorama aquí? siento que hayas visto eso no te preocupas si no te importa necesito estar a solas un poco vale cuidado con la capa que la llevas del revés loco no era la visita que esperaba pero ¿qué haces con la capa del revés tú? si es que te ha dado un duro golpe un duro revés te acabas de llevar vale no problema en primer lugar hablemos con este señor ese chico me pone de los nervios a ver señor ¿qué ocurre? cuéntesemelo a mí disculpe señor Salou ah sí Sebastián es tu amigo te pido perdón por mi sobrino no sabe cuándo parar cree que puede ayudar a Anne pero no hay forma de curarla seguro que hay algo puede ser que aún no haya descubierto el remedio hablas como Sebastián también crees que sabes más que los sanadores de San Mungo quizá los sanadores no lo sepan todo señor Sebastián está concentrado en encontrar una manera de ayudar a su hermana si hay un remedio él lo encontrará tu fe en Sebastián no servirá de nada Anne sufre una maldición de magia oscura y no es como si los duendes fueran a darnos explicaciones darle esperanza es cruel solo podemos intentar que Anne esté cómoda y no llamar la atención de los seguidores de Runrock la esperanza puede ser buena con el debido respeto señor la esperanza podría mantener el ánimo de Anne quizá lo digas para bien pero sé que es lo mejor para Anne y para Sebastián son iguales que mi testarudo hermano Sebastián el que más si de verdad quieres ayudar tendrás que asegurarte de que Sebastián hace lo que debe y no lo que quiere no sabe el daño que puede causar si no se detiene hombre yo creo que a ella espero que recuerdes lo que he dicho buen día yo creo que a ella el decirle oye esto es difícil pero no voy a parar hasta intentarlo todo a ella le dará ánimos ¿no? los brotes de dolor no son fáciles de sobrellevar a ver ¿estás bien Anne? no pretendía interrumpir no lo has hecho de verdad y estoy bien el dolor de la maldición se produce por brotes y de repente no es culpa de nadie encantada de conocerte por cierto acabas de entrar en quinto año ¿no? Sebastián me habló de ti sí Sebastián y yo nos conocimos durante un duelo bastante animado en defensa contra las artes oscuras la querida profesora Hecat es una bruja poderosa y sabe mantener a raya a los alumnos como mi hermano y como yo he hecho de menos Hogwarts pero tampoco me importaría estar en Felcroft si no fuera tan deprimente entre los duendes del castillo y mi tío peleándose con Sebastián cada vez que está en casa esto ya no es el refugio acogedor que solía ser Sebastián dijo que tu tío fue auror pero que se opuso a ir tras los seguidores de Runrock la verdad es que no esperaba que se enfadara tanto como lo hizo el tío Solomon está frustrado por lo que me pasó a mí y porque Sebastián cree que puede arreglarlo tienen buena intención lo sé pero mi tío tiene razón esta maldición no se puede deshacer lo presiento Sebastián no puede aliviar mi dolor quizá tú puedas ayudarlo está decidido me temo que eso depende totalmente de Sebastián y parece muy decidido solo espero que no tarde mucho en darse cuenta de que su búsqueda es en vano empiezo a estar cansada debería descansar gracias por pasarte por aquí bueno 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 debería ver cómo le va a Sebastián una cartita a ver querida Ane Jogan no es lo mismo sin ti bueno bla 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 Sebastián otra cartita ese kit de pociones es mío no tuyo no toques mis cosas Ane rebelio Ane es de Sebastián de Sebastián de Ane ok vamos para afuera a ver ya te has calmado te has puesto hasta la capa bien si menudo bufa lo había por ahí tú eso es una vaca espera 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 me estás diciendo que me puedo llevar una vaca no vaya a punto a punto está de llegar una vaca a ver crack cuéntame ¿cómo estás Sebastián? no has visto de primera mano con lo que tengo que lidiar te pido disculpas por mi tío intenta hacerlo correcto sé que está enfadado pero solo intenta hacer lo que cree que es mejor para Ane siempre está enfadado desde que murieron mis padres se sentirá culpable a Ane de algún modo parece culparme de ello no deja de decirme que soy igual que mi padre como si fuera un insulto soy yo quien intenta ayudarla él ha desistido simplemente tanto Ane como tu tío parecen convencidos de que no se puede hacer nada más por ella me niego a creer eso el dolor de Ane no es solo físico la ha cambiado por completo echo de menos a mi hermana y voy a recuperarla ven conmigo tengo que enseñarte venga mejor al sitio de los hechos tranquilo ya he lidiado con ellos sé que se pueden poner muy tensos hua hua headshot 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 a tope de headshot rebelio ahí arriba en esa meseta es donde maldición hay una estatua ¿no? por aquí escucha iba a decir si sacamos las escobas llegamos más rápido puede ser ahí gracias si pudieras un poquito más rápido se agradece a ver a ver cálmate ni hola ni holo porque no puedo no anda nadie crack no ajá no espera 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 bueno es que he ido muy a saco gente he ido muy a saco pero no pasa nada a ver ¿puedes ponértelo de atacar? gracias venga vamos me dejo un poquito todos con calma con fringo un incendio por aquí un accio por allí con fringo no 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 ¿qué haces? levioso ¿qué haces? accio incendio con fringo ¿ya? ¿sí? ¿ya? ¿ha visto? relajado con calma has cometido tu último error pero ¿quién eres tú? ah no duendecillo de pacotilla ¿qué piensas hacer? tu último error tu último error voy a cometer mucho malo pasa que aún no lo sabes venga es que hacía mucho que no he tirado un reyaco ¡quietos! a ver que primero venga ¿eh? ahora sí a ver eres un duele chamuscado cuidado no te olvides de eso venga vamos ¿alguien más? ¿qué haces? ¿qué haces? pero bueno pero bueno pero no sabéis con quién estáis peleando vosotros que nosotros vamos a tope ya está ya ¿no? confieso que ha sido peor de lo que había previsto no lo hemos hecho tan mal podría haber sido mejor sí pero creo que no lo hemos hecho tampoco tan mal ¿no? uh poción ¡eh! reparo buenísima rebelio vale vale había que buscar un virote no sé qué ponía ¿no? yo buscas carac esos seguidores han tenido lo que se merecen pero andaban buscando algo aquí es aquí es aquí es donde ocurrió olimos humo durante la noche cuando miramos afuera vimos unas llamas procedentes de esta finca han echó a correr hacia el fuego antes de que mi tío y yo pudiéramos detenerla le preocupaba que hubiera heridos se topó con una horda de duendes que intentaba extinguir las llamas desesperadamente de repente surgió una voz gélida de algún punto del humo a un niño se le ve pero no se le oye y se produjo una explosión cegadora ni siquiera tuvo la opción de salir corriendo parece una reacción demasiado violenta contra una niña que deambulaba por ahí que intentaban ocultar eso digo yo en efecto quizás sea agarrarse a un Billy Wig ardiendo pero algo me dice que puede que aquí haya algo que me lleve a quien quiera que maldijo a Anne podría ser la única manera de descubrir qué clase de magia le hizo daño así podría dar con una cuna tal vez sí los seguidores están en todas partes pero parece que pasan mucho tiempo aquí y es probable que oculten algo y en el castillo de Rookwood ¿qué? ¿echamos un vistazo? venga limpiamos el castillo rebe parece que habían montado el campamento aquí por un motivo concreto tienen centros para todo ¿quién vivía aquí? lleva abandonada desde que vivo aquí se dice que ahí vivía un profesor de Hogwarts hace siglos pero no he oído nada más seguro segurite a ver ¿qué más hay por ahí arriba? rebelio de momento un cofrecito abre 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 el cofre no seas timidote vale un cofre por aquí nada más ¿no? por aquí no vale un caldero vale no parece que haya nada por aquí a ver unas moneditas nada por aquí nada por allá vale vamos a bajar por abajo que es donde tenemos que ir esto de aquí ¿qué es? otra preguntita los seguidores los seguidores de Runrock siempre van armados y están listos para luchar he oído que por todas partes se ven excavaciones como estas de los duendes es un misterio que el ministerio no haga nada vale quizá valga la pena echar un vistazo a la casa ya puedo subir arriba me había adelantado al asunto en cuestión rebelio vale ahora sí la casa tal el puente o sea el puente el pozo este pozo me resulta familiar es verdad esto lo vimos en una visión oh lord sebastian he visto esto antes esta casa el pozo el paisaje ¿qué dices? ¿cuándo? sí, sí, sí dame un momento ahora mismo te explico rebelio y algo más aquí sebastian por aquí ¿crees que el fuego lo dañó la noche que maldijeron a Ash? puede ser lo mismo si hace un momento pero a mí esto me parece intencionado a ver te comento sebastian esta casa perteneció a una profesora de Hogwarts hace cientos de años ¿quién? ¿qué? encontré un pensadero en la sección prohibida aquel día con un recuerdo en el que aparecía esta casa había una niña y sequía los guardianes ya me habían enseñado otros recuerdos la niña acabó siendo profesora en Hogwarts y se llamaba Isidora Morganac era una de los guardianes ¿los guardianes? ¿como los de Quidditch? ¿y has encontrado un pensadero en la biblioteca? me he perdido mucha información sé que hay mucha información que asimilar ni siquiera sé bien si yo lo comprendo del todo y no no es como el Quidditch se hacen llamar guardianes porque protegen un tipo de conocimiento está relacionado con la cámara de Gringotts a ver si lo he entendido bien Ranrock y Rookwood te están buscando por algo que has encontrado en Gringotts a donde llegaste por medio de un traslador y has estado viendo recuerdos dejados por unos guardianes ah y hace siglos esta casa era propiedad de una profesora de Hogwarts que pertenecía a esos guardianes que no son de Quidditch si no te conociera creería que estás de broma si lo piensas puede resultar demasiado ¿verdad? el caso es que tanto tú como yo tenemos buenas razones para registrar esta casa tú buscas respuestas sobre lo que le pasó a Anne y yo sobre los guardianes a tope tú por un lado yo por otro el caso es que alguien ha apilado aquí esto por algún motivo solo hay un modo de averiguarlo ya estaría estaba buscando el hechizo carajo a ver también podríamos haber saltado por aquí por nada la luz la luz no te gusta que te escondes ¿por qué bloquear una escala? puede que aquí haya algo que merezca la pena ¿han dejado todo esto tirado sin más por aquí? vamos con el hummus que no le gusta el hummus a ver un segundito cuidado que está barcelina no les ha gustado esta es la segunda semana que paso en el campamento cada día llegan más tanto los médicos nuggles muggles perdón como algunos sanadores hacen que todo se pueda para ver que todo hacen todo lo que pueden por ellos la aflicción es evidente los supervivientes de la plaga sufrieron eternamente por los seres queridos que han perdido la febre baja y la piel cicatriza pero ese dolor asolador siempre prevalece he visto a un hombre que se parecía a mi padre había perdido a su hijo no he podido soportarlo deseaba poder reconfortarlo de alguna forma empieza a pensar que los demás se equivocan tengo el poder de ayudar a esta gente nos ayudaremos a ver no ayudarlos parece tan arbitrario como evitarles el sufrimiento yo creo que son notas de morgana es como si la magia quisiera curar a la gente y yo fuera quien se lo impidiera debería perder la esperanza me arrepentiré algún día de no haber hecho nada más no puedo mirarles a los ojos sabiendo que podría reducir el peso de su tormento hoy he visto a ese hombre marchándose del campamento aquel que me recordaba tanto a mi padre no creo que que pase nada por ayudarlo ¿no? podría seguir profundizando en mis investigaciones pero ayudarlo sería una consecuencia fortuita de hacer algo bueno con mi habilidad parece que las entradas del diario son sobre los viajes de Isidora rebelio y ahí no hay nada seguro no puedo ir para allá levioso no levioso no échate un un humus rebelio vale la idea es como que lumos échalos para atrás pinchan eh vale crack explora el sótano pues si tenemos en cuenta que ya no hay más ya me pego un rodillazo y lo reviento todo di que si sal la buena no te lo vas a creer puedo ver la bóveda como un sueño despierto no 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 ven aquí te lo enseño en pota de contracristal sé que suena raro pero si te soy sincero ya nada que me digas me suena raro me alegro puedo ver la bóveda a través de este muro de piedra como si fuera una ventana ya me ha pasado otras veces te escucho tengo una habilidad poco común para ver susurros de magia antigua no sé qué esperaba que dijeras pero eso no desde luego sabía que no me lo habías contado todo magia antigua a qué te refieres exactamente no lo sé bien pero los guardianes han dicho que es una magia poderosa que solo deben usar unos pocos elegidos ¿y puedes usarla? no lo sé pero Fig y yo creemos que Ranrock ha encontrado un modo de dominar ese poder mágico ¿me estás diciendo que los duendes tienen alguna clase de magia como la de los magos? eso es lo que intentamos averiguar lo que sí sé es que esta habilidad me permite viajar por esas ventanas que veo espera ¿podemos ir a la bóveda directamente desde aquí? Ominis se va a quedar pasmado sí pero será mejor que no se lo digamos a nadie más por ahora ni siquiera a Ominis entendido muy bien pasadizo mágico antiguo secreto e invisible allá vamos venga let's go si me gusta estoy por contener el aliento venga respira hondo que vamos el humus con las espinas esas como funciona se echaban para atrás los bichejos si no te pinchaban te enredizaban eso sí el fuego no ha afectado nada ole ese cofre ya lo hemos abierto ¿por qué no se ha traído aquí la puerta? Sebastián mira él no lo ve bueno ahora lo mismo sí abrete sésamo uh tenemos una imagen solo el camino de la izquierda faltan más y un pedacito ¿por qué esconder un tríptico aquí? parece que falta algo una nota echemos un vistazo vale eh sí claro eh sí 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 claro claro ¿algo de interés en la nota? un símbolo rúnico eso sí he visto símbolos similares utilizados por los guardianes he estado pensando hace muchos años un guardián vivió en esa casa y Ranrock y sus seguidores estuvieron buscando allí has dicho que los duendes tienen alguna clase de esa magia antigua ¿crees que Ann está maldita con magia antigua? no lo puedo saber pero no lo creo no he visto rastro de ella cerca de tu hermana bien pero eso no significa que no sea magia antigua aún hay muchas cosas que no sabemos cierto ¿eso es verdad? quizás este tríptico nos guíe a alguna respuesta pues tendremos que descubrir qué significa todo esto pero ahora debo ver a Ominis no te preocupes no le diré nada ¿te he dicho que por lo visto Salazar Slytherin tenía un escriptor y un secreto aquí en Hogwarts? pues no creo que vale la pena investigarlo ¿alguna idea de dónde puede estar dentro del castillo? ni idea Ominis lo acaba de descubrir te contaré lo que averigüe ok no sabía que nuestra visita para ver a Ann acabaría así estoy hecho un lío bienvenido a mi día a día pero me alegro de que me hayas contado todo lo que hiciste estaré en contacto adiós venga nos vemos chavalote van las sombras de la finca ahora nos van a dar alguna otra alguna otra ¿no? digo yo a ver correitos se vienen correitos siempre se vienen correitos rebelio reúnete conmigo en las ruinas de Falvardon al anochecer no se lo digas a nadie vale reunión secreta entonces tú dices al anochecer aquí venga pues entre que vamos y vemos de noche a ver gente estamos en la siguiente misión no hayamos quedado de noche pues venga ¿de noche era? no acuerdo clase de astronomía gente y lo que veo es el dragón significa emoción supongo a lo mejor te espera una aventura ya que lo intenta esta ya llega el bufanda gente señoritas profesoras astronomía no es adivinación no leeréis los misterios del cosmos en vuestra mano ni tampoco en el fondo de una taza lo siento los cielos permanecen borrosos para los soñadores ahora bien si os dedicáis a la observación persistente y concienzuda puede que lleguéis a vislumbrar algo explicado queda ahora coged vuestros telescopios hoy vamos al observatorio ole hace fresquete que aún no tienes uno no puedes excusarte siempre en acabar de llegar compártelo con el señor corte car espera que puedo echarte una mano con no no intenta enfocarlo sin ayuda a ver enfocar sin ayuda perfecto uff hay una esterita que brilla más bien espero que dediquéis unas horas a observar las estrellas fuera de las clases os queda claro profesora hace un frío que pela el frío no fue impedimento para los grandes observadores no hay más que ver las mesas de astronomía que levantaron en las highlands desde las que contemplaron hace mil años las mismas estrellas que vemos nosotros pero seguro que van mejor abrigados ¿está claro? ¿pueden irse? santos corriendo estoy pasmado pasmado de frío yo voy a bufanda ah se siente creo que no nos han presentado me llamo Amit soy un entusiasta de la astronomía y me petas el juego carajo es un placer ha dicho la profesora que no tenías telescopio tengo uno de sobra puedes tomarlo prestado el resto del trimestre gracias muy amable ¿me puedes dejar de petar el juego? es muy amable Amit seguro que no lo vas a necesitar seguro gracias es mi telescopio viejo por fin le he echado el guante al nuevo celestia contemplor supongo que habrás oído hablar de él bueno claro que sí no es el culmen de los instrumentos de observación astral pero mi modelo antiguo tampoco está nada mal cristal cortado por duendes encantamientos ópticos de primera odio que un instrumento así esté cogiendo polvo bueno gracias Amit no es nada no te preocupes en fin el telescopio está en el almacén que tenemos justo debajo no tiene pérdida tengo que terminar algunas lecturas en el piso inferior ven a verme luego y trae el telescopio quiero hablar contigo sobre una cosa a ver rebelio vale ese está abajo ¿no? para lo que ha servido venga y para que quiere mover las estrellas tú vale aquí no ahí hay algo un segundito porque ahí no me deja utilizar la escoba si me hubiese dejado utilizar la escoba luego por fuera iría a ver eso vale a ver bajamos bajamos ha dicho en el sótano ¿no? calma que es para arriba ¿en serio? ¿qué tengo que hacer hablar con él? la profesora Sa es tan fría y distante como las dichosas estrellas que nos obliga a estudiar no quería pasarme la noche así no sé qué se puede aprender de estas mesas de astronomía que no enseñe ya una taza de hojas de té a ver busca el telescopio de Amit en el almacén vale bien entiendo que el almacén tiene que estar abajo ahora bien rebelio si bajo abajo vale es justo aquí abajo dices hasta ahí estamos de acuerdo vienes por aquí como le ches igual al almacén ¿tú? seguro que hay una bajada o algo pero ahora mismo ahora mismo no lo veo ajá por aquí tú vale vale madre mía que no lo encontraba vale tú a ver por favor gracias venga cojamos el telescopio ahora sí bajamos para abajo perfectamente ahora sí que no encontraba el sótano disculpame perfecta tengo el telescopio es mejor de lo que pensaba no le ofrecería a un astrónomo interesado un lunascopio de tercera pero hay algo más a ver sorprendible ¿te acuerdas de aquellas mesas de astronomía de las que hablabas ya? sí pues resulta que he estado leyendo sobre ellas parece que podría haber una aquí en Hogwarts podríamos usarla para encontrar constelaciones ocultas así que hay una pega con el telescopio y necesitas ayuda con la búsqueda y necesitas a alguien que te ayude en la búsqueda sí ¿te animas? no quiere ir conmigo nadie del club de Gobstones preferían un escupitajo de escarbato antes que bueno son unos cobardes vamos a ponernos en marcha mientras hay estrellas te enseñaré a usar el telescopio cuando lleguemos prometido venga suena emocionante cuenta conmigo va me lo digas dos veces en marcha genial no te arrepentirás vamos venga vamos let's go ojo está con el humus encendido ahí a tope la mesa está en un muro del castillo ahí delante rebelio arma de piedra que parece fuera de lugar lo sabremos cuando la veamos vamos allá pues ¿por qué me petas el juego? es que no lo entiendo tío ¿qué haces para petarme el juego? hay quien dice que la posición de las mesas la marca los centauros para su ritual de contemplación de las estrellas vale es agrazable compartir la astronomía con alguien qué alegría estar aquí pero me sienta bien salir del aula de vez en cuando venga sigue sigue deja de tramar me da vueltas el círculo sigue 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 si lo tienes claro rebelio a ver esto se abre si un poco siniestro unas telarañas y algo de polvo nada de lo que preocupase sí claro rebelio tan limpio como había pensado anda Amit ¿puedo preguntarte algo? ah claro ¿dónde está exactamente la mesa que buscamos? según la crónica de un viejo astrónomo que leí podría estar en alguna parte de la muralla del castillo vale pues ya está no lo que sabe más eso es cuanto quería saber vale muy bien y ahora por favor te puedes apartar que quiero recoger esto gracias era un detalle por tu parte vale ahora bien abrimos puertas abrimos puertas deja de romper cosas solo puedo romper la yo vale gorro de hechicero seguramente no te preocupes no tan cerca de la escuela Amit rebelio tan cerca de la mesa creo que deberías hacer los honores venga prueba que pruebe que que pruebe a que si no sé cómo utilizar esto ah vale la constelación debería aparecer cerca del centro de tu vista ahhh 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 en cuanto hayas alineado el telescopio podremos rellenar nuestro mapa estelar vale 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 lira ya sé de que va todo esto wey tenía razón sobre las mesas son portales a las estrellas lejanas como decía el libro y tu contribución fue muy importante no te preocupes recibirás el crédito que mereces en mis memorias si tú lo dices gracias Amit ya tengo ganas de leerlas y yo estoy deseando escribirlas jajajaja esto solo es el comienzo encontrarás más mesas como esta por el terreno y el bosque esperando a ser descubiertas por astrónomos ya he visto una y no se vea que hacer con ella ya si por ejemplo por cierto no te molestes en devolverme mi viejo telescopio deberías quedarte claro para que te haga el trabajo suficiente y te encuentre todas no ay bandido de nada tiene cristal cortado por duendes y una inscripción duendigonza yo hablo duendigonza casi fluido ¿sabes? para hablar duendigonza todo depende de la garganta ¿sabes? eso y saber pronunciar las R's no me interesa en fin que bien que nuestra aventura fuera un éxito nos vemos venga ala vuelve a casa pronto por navidad se hace posible vale pues ya tenemos otra misión encuentra mesas de astronomía vale muy bien muy bien no me canso de ver la torre de astronomía de noche vale hay 5 y yo ya vi una pero bueno principales 2 de 14 vamos a dar unas cuantas a ver se viene mensajito o no de momento tenemos que para continuar por la siguiente misión de historia necesitamos el wingardium leviosa y se adquiere y usa una tentácula venenosa compra una mandrágola y úsala contra varios enemigos simultáneamente vale compra una mandrágola y adquiere y usa una tentácula venenosa eso significa dos cosas primero vamos al inventario porque vamos a ir a vender segunda vamos a ir a comprar todo eso que nos piden nada por aquí esto voy a ir 52 a ver gente para esta misión me dicen adquiere y usa una tentácula venenosa compra una mandrágola y usala contra varios enemigos vale tentácula venenosa y mandrágola rebelio aquí hay un un espejito mágico lumos una chimenea que sale humo bueno buscaremos a ver te has librado de todos esos magos bueno a ver que te parece si te mostramos lo que hay eh 600 no me llega y no puedo vender nada no claro porque voy a poder vender algo pues sala vende esto no me da eh no me da el dinero tú últimamente lo despilfarro vale una tentácula venenosa siempre me emociono cuando los jóvenes hacen compras inteligentes sé que llegarás lejos claro lo que no tengo es para mandrágola necesitamos conseguir pasta gente estamos caninos eh a ver estamos un poco caninos y hay que conseguir pasta he visto que allá arriba hay un cofre con un poco de suerte de estos que te da 500 que no lo creo pero mira ahí abajo hay otro cofre eh mira mira a ver si esto nos da pasta venga tira para adentro y déjala aquí ¿me das pasta? o solo experiencia a ver a ver a ver solo experiencia no vaya muchacho podía haber sido eh a ver ha llegado un cofre arriba vamos vamos a ver eh es de los de ahí ahora ahora sí vale 500 pero creo que ¿cuánto oro tenemos? eh 549 necesitamos algo más a ver ¿dónde está el cofre de abajo? sal del rebelión no puedo hacer deja de pulsar también si no escucha ah tengo animales podemos ir a vender animales rebelión a ver un segundito aquí abajo ponía como que había cosas a mí no me engañes voy a vender animal animalillos vale eso no es nada voy a vender los animalillos y vengo la calavera la calavera eh puntos rojos contra varios enemigos varios enemigos podrá ser uno de estos ¿no? a ver tentáculo que lo use ¿dónde está? vale eh usa la a ver una tentácula tenaz que dispara ácido a los enemigos cercanos puedes comprar semillas de tentáculo venenoso vale vale vamos a usar primero esto vale por favor juntaros pone contra varios enemigos estos son dos enemigos valdrá ¿no? esperemos que sí porque son caras de narices vale atentos que voy eh necesito que estéis juntitos por lo que pueda pasar vale un segundito ahora esto ahora esto la tarea ahí está ahí está ole y eso ¿qué hace? madre ah y le va disparando ¿no? y les dispara ¿no? qué guapo tú una planta venenosa que le va disparando a ver ¿pero le quita mucho o no? despides venga ¿ya ha salido el efecto? venga pues ya estaría vale derrota chucho desafío completado mira y allí ¿qué hay? wow si lo llegas a ver tú ahí hay mira mira ahora de repente sale mogollón de gente por todos los lados ¿qué me he tomado? ¿una cerveza? a vuestra salud a ver no ¿no me habéis visto? parece que has prestado acción hay que prestar atención hay que prestar atención venga va cuéntamelo ¿qué haces con la vida? que estoy aquí mira te enseño magia toma te enseño magia toma ¿qué has hecho? ¿qué has hecho? ¿te lo enseño? uuuh esta de los mayos ¿eh? un poquito de fuego un poquito de esto un poquito de despelearmos y un toquecito perfecto ole ole bueno pues se he limpiado esto coge, coge cosas coge cosas ¿qué tenemos que coger cosas? ¿por aquí puedo atrás puedo? no tengo que meterme dentro ¿no? por aquí no puedo vas a cerrar toda la vuelta bueno gente pues ya tenemos todo lo apropiado para ir a clase y que nos enseñen lo que sea que nos tengan que enseñar ¿quién dice eso tú? a ver si vienen a por mí acabarán en la tumba espera pero alguien va a lamentar este allanamiento humos protego muy fuerte muy fuerte muy fuerte ven aquí anda ven aquí ven aquí tengo que hacer despelearme primero ojo te expulso buen viaje oh te has sobrevivido tú has sobrevivido a esa caída loco hoy ya estaría y así llenamos de todo un poquito se acabó el furtivismo el furtivismo a tope de furtivismo esto me lo llevo rebelio a ver cueva cueva me interesa meterme en la cueva no vamos a centrarnos gente vale a ver ya se supone que ya podemos hacer asista a la clase de herbología bien vale no 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 localizar en el mapa nos vamos a la clase de herbología que nos enseñe lo que nos tienen que enseñar bueno a ver gente ya estamos llegando tiki 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 herbología que me voy a ir tiki 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 de herbología que me voy a ir valiendo entrando nyam 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 THAT HE COMO nyam nyami 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 venga pues ya estaría clase hecha ¡Olé! Recoger, recoge, recoge A ver, ¿dónde estás? ¡Qué maravilla volver a verte! ¡No, venga, enseña! ¡Va! He finalizado mis tareas, profesora Bueno es saberlo A la profesora Weasley también le alegrará Le informaré de lo bien que te estás desenvolviendo También te digo que las tareas que te mandan Es enfrentarte a enemigos La profesora Weasley dijo que le había enseñado levioso Así que pasaremos a un encantamiento levitatorio Más avanzado ¡Venga! El hechizo Wingardium Leviosa Requiere de concentración Ahora sí Wingardium Leviosa ¡Venga, a tope! Esto se me da a tope siempre Si se ejecuta correctamente Podría levantar pedruscos como si fuera un puñado de tárnica Un puñado de cárnica ¡Qué bonito ha sido eso! ¡Wingardium Leviosa! Pues ya estaría Entonces se supone que este Lo levantas y te lo llevas a donde te dé la gana Durante más tiempo, ¿no? Controla la posición de los objetos Mande F, V, Q y E Bujo, no va a ser eso difícil F, Q, V ¡Madre mía! Si quiere, puede practicar Wingardium Leviosa A ver, este es el levioso Y hemos pasado al... Al donde está el Wingardium Leviosa ¿Cuál es? ¡Ah, este! Es azulito A ver He preparado un par de cajas en la siguiente sala Wingardium Leviosa Has nacido para esto ¿Qué decías de E, Q, no sé qué, V? A ver A ver, no tengo que utilizar mucho más Pero bueno Vale Para mover objetos Perfecto ¡Wingardium Leviosa! ¡Anda, mira! ¡Wingardium Leviosa! Ese no me da nada Vale, pues hechizo el más potente, gente Pues ya está ¡Oh, qué cofecillo! ¡Qué rico, ¿no? Valiendo Pues ya estaría Entonces, ahora ya sí Me dejas hacer la misión principal, ¿no? Perfecto Guardia alta A ver, ¿qué tengo por aquí? Explota globos El campo de Quidditch 0 de 5 Vamos a hacer esta misión, gente A ver, el campo de Quidditch está afuera, ¿no? Sí Y había un... Fijar punto de ruta No hay un... Un polos flu por aquí cerca ¿Qué digas? ¿Me voy para allá? No Vamos a hacer lo del Quidditch Vamos a hacer los 5 globos Y que nos vayan dando algún hechizo más Que otro A ver, gente Nos acercamos al campo de Quidditch Y ya veo un globo ¿Pero solo hay uno? Ah, no, mira Vale Ahí hay otro O sea, esto va a ser rapidillo Esto va a ser como un... ¿Sabes cómo te digo? Solo hace falta encontrarlo Oh, mira Vale, ahí hay otro Este sería el cuarto Y seguro que el otro está en la otra punta ¿Por qué? Porque así son estos mamelucos Ah, le he visto Le he visto ¡Le he visto! Se viene... Perfecto Vale, vuelve con la señora Co... Guau, 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 guau Vale, la señora Coahu, guau, por allí Perfecto Pues nada, vamos de una, gente Ya que vamos directos A ver... Puede que esté por aquí Aquí dentro, ¿verdad? Mira ¿Cómo he atravesado la puerta? Poco se habla, ¿eh? Vale Ok ¿Algo más? Vale Aquí leéislo cuando queráis Un chaval de todo Cofre nada, ¿no? ¡Eh! Señora Kokawa He completado la lista de tareas Que me asignó Maravilloso Confío que se haya familiarizado Un poco más Con su escoba en el proceso Claro Sí Sí, profesora Me alegra oírlo Siga así Y puede que algún día Se gane un puesto En el equipo de Quidditch Ya Como que vais a tener Quidditch ¡Ah! Eso Bien Ahora que ha terminado las tareas Podemos empezar Gracias ¡Gracius! ¡Ole! ¡Que me enseña Glacius! Venga, a ver Lo tenemos A tope ¡Un Glacius! ¡Gracius Magnificus! ¿Flipendo? ¿Cuando haya realizado las tareas necesarias Venga a verme al Invernadero ¿Cómo se ponen a enseñarte hechizos Así de repente, no? Vale Eh... Glacius Glacius, Glacius, Glacius A ver Aquí no me dice Esto es nivel 2 Ah, mira Vale Para que el Glacius Ya lo tiene Aprende rápido Con Frimbo ¡Ole! Pues ya estaría Venga No nos entretenemos más A ver gente Venga, una partidita Para desestresar De tanto World of the Historia Vamos ¡Uh! Hay pozos ahí ¿Empiezas tú? Tiene toda la pinta Eso atrae, ¿verdad? ¡Uh! ¡Uh! Vale Vale Vamos A ver si no se me sale fuera de la pista Verás ¡Activo! Vale Vale La verdad es que sí No te voy a engañar Yo tampoco me lo esperaba Pero bueno A ver Escúchame Compréndelo No, no, no choques No choques Que la tiras Buenísimo ¿Cómo se supera eso? Ah, amiga ¿A qué me las tira? Uy La da ahora por aquí con calma Con tranquilidad Sí, sí, sí Estás contentísima Pero Te acabo de apalizar Aunque la tire fuera Aunque la tire fuera Tendrás que hacerlo mucho mejor Sí, sí, sí Lo que tú quieras Me queda Claro Efectivamente Tendré que hacerlo mucho mejor Pero te ha ganado Con dos bolitas Ganado de la pista de convocación Con lo mal que lo hiciste Contra nadie en clase Pensé que podría vencerte Parece que sobreestimé mi capacidad Sí, amiga, sí Has jugado bien No digas eso, Samantha Eres buena jugadora Muy amable por tu parte Digamos entonces Que si yo soy buena Tú eres mejor Claro Resulta que sé Quién es tu próximo oponente Y no se asusta ante nada Buena suerte Yo tampoco Ya nos veremos Pero otro día No puede ser Ahora sí Pista de convocatoria Partida 2 Visión completada Let's go Hola Hemos subido para arriba Ahí A tope Vale Pues nada ¿Dónde está la siguiente misión? Porque me da a mí Que está en Narnia Está en Narnia Salas secretas Vale Vamos a hacer una cosa A ver si no sea la sala secreta Vamos a desbloquear cosillas Que tenemos de equipo Bueno gente Estamos en casa Estamos aquí tranquilamente Yo creo que vamos a acabar ya por aquí Pero es que quiero comprobar Porque sé que se podía construir un comedero Dice a ver Objetos Para gestionar los animales Como comederos Juguetes Corrales De cría Objetos exteriores Ideales para personalizar espacios exteriores Piezas de construcción Y superficies de tierra Vale Comedero de animales Amigo Ve Yo ya sabía Yo aquí Que había un comedero Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo Tal que por aquí A la entrada ¿No? Para tenerlo cerca A ver Por aquí Venga Vale Tenemos un comedero Y luego tendríamos también El corral de cría Y caja de juguetes Para animar Vale Que eso ya lo compraremos Más adelante O sea que ya la comida La tienen ya Aquí asegurada ¿No? No hay que hacer nada Vienen aquí Comen Y con esto ya van a tener comida No tengo que dársela yo Perfecto Y entonces ya solo nos queda A ver Por aquí que tenemos Nada Esto es Simplemente decoración Que de momento Pues no nos hace falta Escalera Por si queremos subir rápidamente A algún lado Y trozo de suelo Que no tenemos nada ¿Vale? Bueno Pues ya tenemos el comedero Alimentaos Volveremos Podemos dejarlo por aquí Gente con los animalillos Lo dejamos Las pócimas Todo Me sube encima de la mesa Creo que ya puede aprender Arresto Momentum Me le encanta El ralentizador Permite congelar objetos O personas al vuelo Complete un par de tareas Y venga a verme Vale Pues nos mandan tereitas Por si queremos gente Y si no queremos Pues nada No hay problema Ni arresto momento Ni problema Un momento A ver De esto puedo hacer Una Dos Y tres Perfecto Pues dejo haciendo así Más pociones de decoración Que lo vamos a necesitar De hecho aquí se hace súper Oh No teníamos Espera 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 Bueno Estos son suelos Que nos han dado Esto ¿No teníamos una de estas? Si 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 teníamos una de estas Vale Ahí no me dejas Vamos a ponerte A ver Ahí Vale Estas van haciendo pociones Cada 12 minutos Por lo que se ve Y escucha Es en plan De cada 12 minutos Cuando me de la gana Perfecto Tengo que poner más Si Vamos a poner una de cablos Vale Que cada 12 minutos Nos den la poción Que les de la gana 33 sopanos de 30 Venga Merecerá la pena A la larga Merecerá la pena Pociones Que me quitarán De conseguir ingredientes Cada 12 minutos Vámonos Vale gente Pues ahora si que si Nos vamos Dejamos todo esto por aquí Y nos vemos con más Adiós Chao